Olas, olas, olas como las que vienen del mar, estamos escuchando en vivo la tribu y estamos a punto de escuchar en vivo una serenata invertida más de Gonzalo Alhoras en vivo desde el balcón de la tribu, podés acercarte todavía a Lambaré 873 y vivir este... Cuando estés muy mal, voy a cantarte las canciones que alegraron nuestra vida Avísame si me ves muy mal, recordame la emoción y la pasión que despertaban alguna vez Juan, decídmelo, alcanzarás, unidos para siempre estamos Avísame cuando estés muy mal, yo también soy parte de los corazones de esta era Puedo amarte, sin tocarte, como una melodía que llevas entre tus cosas, sin saber Con decídmelo, alcanzarás, unidos para siempre estamos juntos bajo el sol Aprendimos a dejar la primavera, y crecimos bajo la luz de las estrellas, nos burlábamos del mundo de hoy Avísame cuando estés muy mal, voy a cantarte las canciones que cambiaron nuestra era La emoción y la pasión que nos enseñan cada vez Avísame, 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 avísame Muchas gracias querido público Nos vemos pronto por allí Infinitas gracias, gracias, gracias Gonzalo, doce veces gracias presentando el disco doce Gonzalo Alhoras a vivo en el balcón de la tribu Felicidades, feliz invierno amigo, feliz cumpleaños la tribu, nos reencontramos muy pronto, chau Hola, del millón, ¿cómo es la pregunta? Gonzalo Alhoras, ¿a quién le dedicás esta serenata? Ah, muy bien Claro, porque en realidad yo hablé mucho de los pájaros y del canto de los pájaros en los árboles y tal Pero una serenata se supone que siempre se le hace a alguien, ¿no es cierto? Es decir, uno se pone bien debajo del balcón y esperando que salga la dama o el caballero, ¿por qué no? Pero en este caso es una serenata invertida, ¿esto qué quiere decir? Que está invertido en todos sus planos Es decir, claro, es decir, es a mí a quien me la dedican la serenata Y son los que están abajo, los que me ofrendan su presencia y sus oídos Yo simplemente expresé algunas canciones nuevas y otras un poco más viejas Por supuesto que cada una de esas canciones también está dedicada a alguna chica o algún caballero Pero la serenata invertida es invertida, así que me han dedicado a mí esta bella tarde Ustedes y ellos ¡Genial! 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 ¡Genial!